buenas tenemos nueva colección del canal liga f 23 24 colección oficial de cromos es el álbum que nos venía de obsequio con la jugón número 200 y que viene con cuatro sobrecitos gratis también que vamos a abrir en un momento empezamos con el álbum vamos a ver qué es lo que lo nuevo de este año el año pasado fue el primero de liga f y bueno vamos a ver aquí de momento tenemos un 1 digo yo que vendrá en los como normales no creo yo que venga en como suele ser en liga este que venga en una jugón vale imagino que será saldrá en los sobres tenemos 10 cromos premium que se han editado de compones diferentes y o sea los puedes colocar sobre el cromo regular de la misma jugadora no son necesarios para completar tu colección pero si son tesoros de colombianista intuimos que esto no vendrá para poder cogerlo en panini para cuando te falten los cromos que te falten pedirlos a panini intuyo de que no se podrá comprar en la tienda de panini en la página web tenemos por aquí athletic club bueno pues bastante diferente también no por aquí el escudo venía aquí abajo en el anterior álbum el equipo que viene solo en un cromo en el anterior venían todos los equipos al principio y dos cromos vale así que eso lo han recortado pero tenemos muchos jugadoras tenemos hasta vamos a ver son poner que prefieras y todo o sea que bueno pues vienen bastantes yo creo vienen más que él que el año pasado aquí tenemos el entrenador del athletic club que es david aznar a ver si se ve un poquito ahí está david aznar entrenador sistema de juego 433 de tal a vela de la reina john uriarte el presidente como en el masculino 22 temporada en primera división 2002 y su fundación o sea que han estado prácticamente todas las todas las temporadas en primera división tenemos atlético de madrid que su entrenador es malo no cano y bueno las últimas temporadas ha sido cuarto tres últimas temporadas bastante ya bajando bajando de nivel ya atlético de madrid femenino fútbol club barcelona este sí que no baja de nivel champion liga de este año cuatro temporadas seguidas ganando la liga efe con jonathan giraldes como entrenador tenemos al real betis féminas que siempre está ahí por ahí por la mitad de la tabla no 9 12 y maría pri que es la entrenadora tenemos el costa adg tenerife que también está en la parte noble sexto quinto sexto noveno cuarto o sea se mueve por esos números segeo batista su presidente y josé herrera el entrenador de una sociedad deportiva eibar en las cinco últimas temporadas pues ha estado en segunda un año pasado bajo de primera bueno pues un equipo que sube y baja por lo que podemos ver segundo 15 14 segundo en segunda división y tercero según la edición geray martínez su entrenador con un 352 y la ama amaya gorostiza su presidenta granada cinco últimas temporadas pues también en la parte parte alta de segunda división ha subido este año también quinto en segunda división y que en el playoff de ascenso subió roger en la mesa su entrenador con un 4 2 3 1 como sistema de juego fría ya en la presidenta como en enero nada masculino levante las planas equipo que media de media tabla en la última en la última liga pero que siempre estaba en segunda incluso en tercera o sea bastante bien este equipo ha ido escalando posiciones con ferran cabello como entrenador este año y sebastián cañas como presidente el levante unión deportiva que es un equipo bastante bastante bueno de la categoría tercero el año pasado sexto tercero tercero y tercero siempre se mueve en posiciones ahí champion josé y sánchez ver a su entrenador para los sánchez su presidente tenemos al madrid club de fútbol femenino que juega sus partidos en el fernando torres fue una grada por cierto víctor martín su entrenador siete temporadas en primera división y se mueve también en parte noble y mediados de la tabla el real madrid club de fútbol que lleva tres años tres años como otra madrid club de fútbol antes era el club deportivo tacón y bueno pues primer año segundo segundo tercero y el último ha sido segundo y peleando ahí la copa del rey contra el aléctico madrid que perdió en la final alberto tal y su entrenador el 433 y fronetineza su presidente bueno esta es otra novedad te van a dar un bueno un balón puma de la liga f que es diferente creo que es diferente al de primera división con las letras las letras de campeonas con su apoyo a las campeonas del mundo por eso lo tenéis que mandar si queréis el balón hay cuantos hay mil balones puma son pocos son poquitos o sea que hay que darse muchísima prisa esta colección ha empezado esta semana o sea que ya si lo entregáis el lunes la carta ya vais un poco un poco ya retrasadas y retrasados vale no 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 va a llegar el balón natalia rollo entrenadora de la real sociedad yo tiene a pie ribay 18 temporadas en primera división y que se mueven en la mitad de la tabla y la zona noble de la primera división sevilla el estadio jesús navas por cierto no lo había no había visto es seguro que sería él como él la ciudad deportiva no cristian toro su entrenador en las cinco últimas temporadas pues se mueve en la zona media total séptimo octavo un décimo y décimo el sporting club de huelva que también lucha y en la zona noble con antonio tenedor toledo como entrenador sistema de juego un 352 y mora romero su presidenta por devuelva ahora vamos con el valencia féminas que lucha y entre la mitad de la tabla y media baja para no bajar jesús oliva entrenador salvador regla su presidente y de temporada su tradición uno de los más longevos en la categoría villarreal tres temporadas solo en esta primera división un equipo que sube y baja por lo que podemos apreciar en estos en estas últimas temporadas sanamón fuerte su entrenadora a ver si este año es el asentamiento de este equipo y tenemos ya las series especiales una es un file pues las mejores jugadoras de la liga efe podemos ver por aquí nacida para marcar última pichita de liga efe casi imparable pues alba redondo seguramente e aquí en el área central impecable y con oficio para regalar puede ser map y león sin ninguna duda la capitana del bar sabe que ganó la liga en segunda quiere seguir progresando bueno capitán el barça ve salma para yo lo puede ser no 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 hermano pues ahora mismo días no lo sé bueno on fire que tenemos bastantes vamos por a 357 aquí fantásticas qué son las porteras por telas para ven al discurso anterior de youtube los tres penaltis de lanzar el presidente personalidad decisiva en la última final de copa lora gallardo atlético de madrid coleccionista para dos con tres lustros en la élite liderazgo sandra paños seguramente campeona mundial como tercer aguardante presente y futuro che la portera de valencia ahora mismo en itchalón creo que es en itchalón puede ser y bueno pues porteras futuro pues chicas jóvenes que pues es la cantera de la selección o sea totalmente eh tenemos un futuro asegurado con estas chicas hay esta relación de los 10 cromos premium que es a ver si las conseguimos todos que me viene una cajita en camino claro que sí y todo 2022-2023 pues bueno acciones del año pasado el pan maré de liga y de copa de la reina última copa de la reina que ganó el atlético madrid el fútbol barcelona por adicción indebida quedó apeado de esta copa del rey bueno y ahí está para poder pedir los promos a panini tenemos liga efe y vamos a abrir esos cuatro sobrecitos que nos vienen con esta pedazo de jugo vamos a ver vamos a ver que es lo que viene por aquí tenemos por aquí a María Sunquiñones portera del atletic club Boerrisa del atletico madrid Lacey Santos del atletico madrid también Tony Payne del Sevilla Sandra Paño la primera fantásticas ahí está portera del fútbol club barcelona que comparte titularidad ahora con catacol y Zasso Uriarte del atletic club otra on fire Alba Redondo también hemos hablado de ella Alba Redondo que fue la pichichi de la anterior temporada y Eva Llamas del Sevilla bueno pues bastante bien este sobre como este sobre habrá pocos con dos pedazos de brillantes y no son escudos ni nada de eso son de las que vienen al final que son las más difíciles al final del álbum Silvia Lloris del Levante tenemos de Tenerife Clau Blanco Patricio García del atletic club Seila García del atletico madrid uy nada una premium y Skyra Wolves del barcelona bueno pues ni tan mal este sobre también una premium que son las más difíciles son 10 a ver si conseguimos todas con la cajita tenemos también el once inicial del Sevilla y Gaby García por aquí y tenemos otras fantásticas que estas son las porteras Emma Holmgren del Levante bueno bueno ni tan mal me han venido de momento dos por sobre a ver si tenemos suerte en estos últimos dos pobrecitos que vamos a abrir de Liga F tenemos a María Valenzuela del Levante Gemma Gilly del Sevilla Mariona Caldentey campeona del mundo con España ahí está en el FC Barcelona once inicial del Levante tenemos también un on fire de Olga Carmona campeona del mundo también y la goleadora de la final del Real Madrid club de fútbol pues aquí on fire primer club que nos sale del Sevilla bastante bonito los escudos también brillantitos bien Andrea Álvarez del Eibar y del recreativo es Katarina Bialosetsku bueno un poquito complicado perdónenme Katar Katar China ¿vale? vamos a llamar es del país de Polonia Esme Bruch de la Fútbol Club Barcelona último sobre Paola Saul de Villa de Villa Real Ana Carola del Recreativo Recreativo es no Sporting Club de Huelva perdón sí bueno es que le llamo Recreativo pero no es Sporting Club de Huelva no es Recreativo de Huelva ¿vale? Alejandra a ver Real Sociedad On Fire otra On Fire que es Raquel ¿vale? del Madrid Club de Fútbol la delantera On Fire yo creo que salen bastante ¿no? por lo que puedo ver Garazzi Murua del Athletic Club Ainhoa Campo de la Villa Real y Cristina Postigo del Granada pues ahí está al final el último sobre ha sido el más flojito solo ha salido una especial adelante la Madrid Club de Fútbol ahí está Tres On Fire una fantástica portera la Premium como no de Keira Wolves otra fantástica portera Sandra Paños tenemos dos fantásticas y un escudito del Sevilla solamente un escudo un escudito del Sevilla Club de Fútbol Fútbol Club perdón vale pues tenemos Liga F y vamos a ver si completamos esta colección con el próximo vídeo que será una cajita de Liga F venga un saludito adiós Liga F Gracias.